Hola a todos, soy Adela de Cupones para Comida. Aquí les traigo las mejores ofertas para CVS. Estas compras comienzan mayo 11 y se terminan mayo 17. Para comenzar vamos a tener esta compra de estos Pures Cristal. Compras uno y nos darán dos, límite de nueve. Uno de estos está a pagar en mi tienda de 6,49. Vamos a comprar tres, nada más vamos a pagar por uno y dos serán gratis. Para este Pures tenemos cupones de un dólar off en la compra de uno. Los cupones salieron en Replon mayo 4. Total a pagar después de los cupones será de 3,49 por 3. Estos Pures nos saldrán al final después de los cupones a un dólar con 16 centavos cada uno. Tenemos esta compra de la Guilete Venus. Esta compra está, si compramos una nos darán un extra buck de 5, límite de una vez por tarjeta. Para esta Venus tenemos cupones printable. Total a pagar después del cupón será de 5,29 y nos darán un extra buck de 5. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones y después del extra buck de 29 centavos. Tenemos esta compra de las Exedream. Esta compra está, gasta 20 y nos regresan un extra buck de 10, límite de una vez por tarjeta. Estas Exedream están a pagar en mi tienda 4,99 cada una y en 4 se hace un total a pagar de 19,96. Para esta Exedream tenemos cupones printable de 2 dólares. Total a pagar después de los cupones será de 11,96 y nos darán un extra buck de 10. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones a 49 centavos cada una. En esta compra tenemos estos productos Notergyna. Si compramos 3 productos Notergyna nos darán un extra buck de 10, límite de una vez por tarjeta. Y al comprar 3 productos nos darán esta bolsita gratis. Así es que vamos a comprar 3 barritas de jabones. Estas están a pagar en mi tienda a 3,39 cada una. Y en 3 se hace un total a pagar de 10,17. Para estos productos no tenemos cupones así es que total a pagar será de 10,17. Y nos darán un extra buck de 10. Esta compra nos saldrá al final después del extra buck a 6 centavos cada barrita. Las pastas colgate están a 3 y si compramos una nos darán un extra buck de 1,25, límite de 2 veces por tarjeta. Para estas pastas saldrán cupones de 75 centavos. Los cupones saldrán en SmartSource mayo 11. Total a pagar después del cupón será de 2,25 y nos darán un extra buck de 1,25. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones a 75 centavos cada pasta. Los cepillos colgate están a 3,49 y si compramos uno nos darán un extra buck de 2,50, límite de 2 veces por tarjeta. Para estos cepillos tenemos cupones de 1 dólar. Los cupones salieron en SmartSource abril 27. Total a pagar después del cupón será de 2,49 y nos darán un extra buck de 2,50. Esta compra nos saldrá gratis después de los cupones y después del extra buck. Los Speed Stick Gear están a 3,99 y si compramos uno nos darán un extra buck de 1 dólar, límite de 1 vez por tarjeta. Para estos desodorantes tenemos cupones de 2 dólar. El cupón salió en SmartSource abril 27. Total a pagar después del cupón será de 1,99 y nos darán un extra buck de 1 dólar. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones a 99 centavos cada uno. También vamos a tener en oferta este producto a 99 centavos y la cajita roja de CVS va a estar dando un cupón de 25 centavos. Al final vamos a pagar 74 centavos. También vamos a tener esta compra de estos productos avenos. Compras uno y el segundo es a mitad de precio y si compramos 30 nos darán un extra buck de 10. También vamos a tener en oferta esta compra. Si gastamos 30 nos darán un extra buck de 10. Vamos a tener en oferta las tenas. Compras una y la segunda es a mitad de precio. Para estos productos tenemos cupones de 1 dólar. En CVS hay más oferta y bueno esto es todo lo mejor que he visto para comprar esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas. Gracias a todos yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye. Adela de Cupones para Comida.